¿Qué es la Constitución Peronista? que estuvo en vigencia a pocos meses y que con el golpe del 55 o la libertadora se la dejó sin efecto y después la Constitución del 58 que es la que está en vigencia en este momento y que bueno, celebramos sus 60 años. Por eso la jornada de la cual estamos participando en el día de hoy, el doctor Alfredo Puéniz, en segundo lugar voy yo y en tercer lugar el doctor Artemio Núñez y finaliza la jornada con Pablo Camogli que va a hablar sobre el ser misionero. Claro, y contando un poco también lo que es un ser misionero como usted dice y va a desertar como en segundo lugar como también ha dicho. Exacto, así que bueno, tenemos una mañana completa, la idea era ofrecer a la comunidad alguna actividad cultural, académica como es esta y recordar un poco también a los personajes históricos que han hecho posible que hoy Misiones cuente con esta Constitución moderna, una Constitución que nos enorgullece realmente.